Dentro de poco volverá a la competición de máximo nivel para el club de judo Costa Teguise. En febrero arranca la primera división senior masculina para el club lanzaroteño, que competirá en Madrid, en concreto en Villavicio Chaudón, en una campaña que se espera con especial ilusión. Comenzamos este año ya con esas ganas de nuevo, esta temporada 2017-2018. En el mes de febrero comenzamos con el equipo senior, donde seguimos con el mismo equipo, el mismo número de luchadores con el que ascendimos a primera división y tenemos dos fichajes nuevos, los dos hermanos Ramírez, David Ramírez y Javier Ramírez, donde debutan con nuestro equipo en 66 kilogramos y en espera con especial ilusión. El propio Alejandro, que además de judoca es monitor y una de las figuras importantes del club, comenta el trabajo de formación y la novedad de este año de que un equipo junior de la isla de Lanzarote compita a nivel nacional. Este año debutamos por fin con nuestra cantera también, con muchas ganas que vienen los de abajo, siempre siguiendo a los referentes que han estado arriba y debutamos ya con un equipo junior en esta liga nacional, con los cinco pesos completos y los chicos con ganas. La verdad que coinciden los mismos días en la competición, en el horario de mañana sería la liga junior y por la tarde lucharían y compiten los senior. Con ello esperan cosechar buenos resultados y sobre todo seguir trabajando para desarrollar y potenciar el deporte base en el judo lanzaroteño.